Como el que pide limona Yo te dije por mí, no te apartes de mí Lo mismo que un niño chico Que va pidiendo limona Cariño, por compasión te pedí Y tuviste el dolor de dejarme morir A Laurita que el gallo cantaba Con mi velo y mi corona de jazade Fui a venderme como una esclava Y cariño me suplicaron tus pesares Pero por tanto me lo cambiaba Ya están muertecitos los cuatro candiles Que chiaban tus luces en mi callejo Y anoche me han puesto farolas a miles De mayo y abril de cuajan mi balcón Y estás hecho a ganar Y aunque quiera que no Tu marquita la va Y esta vez Sé que he perdido Y yo por los cuatro candiles Compañero cambió Lo mismo que una baleta Te volviste pa' mí Cuando el viento cambió Tu corazón variable Lo mismo que una baleta Rodando por esos mundos de Dios Tú a mi puerta pedí Tú a mi puerta pedí Y monitas de amor Y a Laurita del sol me levanté Me acordabas de mi velo y mi corona Y aquel vestido tan elegante Y el cariño que me tuvo tu persona Cambió de rumbo como mi campeón Ya están muertecitos los cuatro candiles Que chiaban tus luces en mi callejo Y anoche me han puesto farolas a miles De mayo y abril de cuajan mi balcón Y estás hecho a ganar Y aunque quiera que no Tu marquita la va Y esta vez Sé que he perdido Con los cuatro candiles Compañero Con los cuatro candiles Con los cuatro candiles Con los cuatro candiles Gracias Gracias